Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Comenzamos con esto. Decenas de personas preparaban una carne asada en el patio de una casa en el sur de Los Ángeles sin imaginar que serían atacados a balazos. Dos personas resultaron con heridas graves y Alberto Godínez tiene los detalles. A plena luz del día, mientras un grupo de personas se encontraban preparando una carne asada para pasar un día familiar, fueron sorprendidos por una lluvia de balas que dejó a dos hombres heridos en el patio de su casa Llegó el camarada disparando, como loco. Ya tenían más que una troca que estaba atravesada, pues les quitó muchos balazos. ¿Cuántas balas tiraron? Pues mínimo, mínimo unas 50. El brutal ataque ocurrió en la mañana de ayer, cuando la familia Hernández se encontraba junto a aproximadamente 30 invitados. La ambulancia dio que llegó como a los 20 minutos después de que se los habían llevado. ¿Quién se los llevó? Pues parientes de nosotros se los llevaron. Unos en un carro y otros en el lado, uno en otro y uno pone otro para otro. En una vivienda ubicada en un barrio del sur de Los Ángeles, Melardo Hernández, de 42 años, recibió balazos en el estómago, mientras que su hijo Sixto recibió dos balazos en la cabeza. Sus familiares los llevaron a los hospitales de San Francis y California, donde se encuentran en condición crítica. Vecinos del área estaban sorprendidos por el aumento de patrullaje por parte de los uniformados después del tiroteo. No, nomás acabo de ver qué está pasando, nomás estaba preocupada, porque como veo policías y noticieros, pero no me han dicho nada. Los investigadores del caso se encuentran hasta el momento con las manos vacías, pero esperan con la ayuda del público poder resolver este caso. En Los Ángeles, Alberto Godine, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.